Chipi 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 Si me quieres, si me adoras, dime, tu, 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 Si me quieres, si me adoras, dime tururú Cuando bailas, cuando besas, dime tururú No me canso de decirles tururú Chipi, chipi, tururú, tururú ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Así Venga, venga, venga Chipi, chipi, tururú Chipi, chipi, tururú A las rubias digo tururú Y a las negras tururú Chipi, chipi, tururú Chipi, chipi, tururú Cuando beso tururú Y si aprieto, mi gina tururú Chipi, 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 tururú A las negras tururú A las negras, las mulatas digo tururú No me canso de decirles tururú Chipi, chipi, tururú Chipi, chipi, tururú Chipi, 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 tururú Chipi, chipi, tururú